Muy buenos días mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Ala y un poco más de cupones, ¿cómo están? Espero que tengan un día bien bendecido, como pueden escuchar he estado bien mala con esta gripe así que esa es la razón por la cual los tengo un poquito botados a ustedes, no es porque no los amo es porque estoy un poco enfermita y bueno quería enseñarles de esta compra que hice ayer en la farmacia de Rite Aid y quiero empezar por esta cremita que es de la marca Moorace, esta es para el pelo ustedes saben que a veces el pelo uno se lo hace y cuando sale afuera se le pone bien crespo y entonces el estilo que uno paga en el salón le sale un poquito más caro porque el pelo le queda igual como fue entonces esta crema quiero decirles que es muy buena para el pelo, yo la compré porque la estoy usando ya hace un tiempecito el precio regular de ella es $4.99 con mi 20% me quedó a $3.99 también quiero hablarles de estas tissue, estas facial tissue son para la nariz especialmente, para la carita son de la marca de Rite Aid Simpli, Simplify estas el precio regular de ellas son $0.49 y con mi 20% me salen por $0.39 si usted quiere hacer un regalito en donde usted incluye toallitas así para la cara, para la nariz, por ejemplo para su escuela si se la quiere llevar para los niños se la recomiendo, estas son de la marca de Rite Aid Simpli y son facial tissue y si tiene 20% de Gold Members le van a salir por $0.39, eso es un gran ahorro también quiero decirles que compré dos gilets Simpli, el precio regular de ellas son $8.49 con mi 20% me salieron a $6.79 y usé cupones de $3 dólares en cada una, eso solo pagué $3.79 también quiero decirles que compré esta crema de coco, esto es un mosturizante para los cabellos son mis pelos bien rizos, entonces esta junta con la Muray son muy buenas esta sale a $4.99 y con mi 20% me sale como a $3 y algo quiero decirles de esto y creo que fue una de las mejores compras que hice este es el Order Care Whining, esto viene siendo una copia del de Crest Whining la caja de Crest cuesta como $35 y algo, esta es de la marca de Rite Aid como lo ven ahí Order Care Easy Fit Whining Strips, esta cuesta $19.99 el precio regular fíjense cual es, dice de 10 días, ok precio regular es $19.99 con mi 20% me sale a $15.99 y le están dando $10 de plenty point para trazo, básicamente yo pagué $5.99 y el precio regular de esto era $19.99 así que se la recomiendo totalmente que vayan y compren, se puede hacer dos veces la transacción yo como me siento así un poco enfermita pues no voy a ir pero la recomiendo totalmente que ustedes vayan y hagan esa compra también quiero decirles de algo que apareció aquí en mi recibo y es que por alguna razón este mes, Rite Aid tiene que te quitan $4 off de una compra de $40 de productos de la marca de Rite Aid que no sean de farmacia, ok entonces ustedes saben, miren yo compré estos productos, son de la marca de Rite Aid incluyendo también los Whining Strips y ellos me parece que ya me completaron los $40 entonces mírenlo ahí, me dieron un cupón de $4, imprimido en el Catalina y lo usé ahí mismo para esta compra $4 off de $40 de Non-RS Islands, ok y pueden ser todos de la marca de Rite Aid esos productos de la marca de Rite Aid que no sean de farmacia de farmacia me imagino como que es para la gripe, dolor o algo así sino así, miren, regulares, de pasta de dientes pero si son de la marca de Rite Aid cuando ya usted compre $40 le van a dar $4 off miren aquí, $4 off de $40 y entonces él imprimió en Catalina y ahí mismo yo se lo pasé y ellos me lo escanearon y eso me descontó bastante bueno, quiero decirles también que me dieron mis $10 de Plenty Point como lo ven acá y los $10 de Plenty Point fue por los Winding Stripes aquí mismo y aquí pueden verlo $10 de Plenty Point, ok por los Windings así que esto sería una buena compra porque el precio regular de ello es $19.99 sale a $15.99 si usted tiene Gold Membresía o Gold Member y usted solamente terminaría pagando $5.99 por ello bueno mis amigos, los quiero mucho que pasen un buen día y si Dios lo permite nos vemos esta noche en el en vivo y thatorrow y y